Madrid, 11 de agosto. Europa Press, el Sevilla FC confirmó este sábado el refuerzo para su delantera con la contratación del portugués Andrés Silva, que llega al cuadro andaluz cedido por el AC Milan y con opción de compra. El Sevilla FC y el AC Milan han llegado a un acuerdo para la cesión con opción de compra de Andrés Silva, que tras el reconocimiento médico y la firma del jugador este mismo sábado, se ha convertido en el nuevo futbolista del Sevilla FC, anunció el comunicado este sábado en la página web sevillista. Pablo Machín ya tiene su delantero, con el cuadro andaluz trabajando en la posibilidad de incorporar a otro más. A sus 22 años, se dio a conocer en el Oporto, debutando con Portugal en septiembre de 2016, para fichar el pasado verano por el Milan. En Italia no encontró la continuidad, que buscará ahora en Sevilla, Silva se convierte en el séptimo refuerzo del Sevilla en este mercado, después de las llegadas de Roque Mesa, Amadun Paklik, Sergi Gómez, Horis Nañon y Aleix Vidal.